Y quiero ponerle un vídeo de las 10 preguntas de Fijoa Sánchez sobre Marruecos y Venezuela. 10 preguntas muy importantes. Véanlo. Mire, le voy a hacer 10 preguntas para que sus asesores, que no usted, se las pongan a escribir y se las pasen la réplica. La primera, ¿le ha exigido Marruecos el cambio de suministra de exteriores? ¿Por qué acepta la política marroquí respeto de Ceuta y Medilla? ¿Las aduanas de las que tanto se austeban agloriado en Ceuta y Medilla tienen fecha de apertura? ¿Ha entregado de facto el control del espacio aéreo del Sáhara Occidental a Marruecos? ¿Por qué se disolvió el Ocón Sur cuando el narcotráfico es un problema en el estrecho? ¿Por qué el informe del Departamento de Seguridad Nacional omite intencionadamente reconocer que Marruecos tiene actividad de inteligencia en España? En definitiva, ¿hay algún límite a sus cesiones? ¿Se puede decirnos cuándo va a solucionar la crisis diplomática con Argelia? ¿Y cuándo se le pase la rabieta al señor ministro de Exteriores? Y por cierto, ¿qué está haciendo usted para garantizar desde nuestras competencias que haya elecciones libres en Venezuela? ¿Qué está haciendo y qué hará para que todos los candidatos se puedan presentar? En definitiva, ¿qué está haciendo y qué hará para que Venezuela, además de los negocios de sus compañeros socialistas, llegue a una democracia plena? Pues aquí ha abierto en canal muchísimas preguntas porque es que todo esto del que estamos hablando del narcotráfico está relacionado, amigos, con la posición geoestratégica de España y con la relación de narcodictaduras. Bueno, aquí es que le ha hablado dos cuestiones fundamentales, ese informe de seguridad nacional que algunos hemos tenido conocimiento de él, donde habla precisamente cuál es el problema que tenemos con Marruecos y no lo acepta. Es que estamos elaborando las propias directivas, repito, las directivas, que ojo, muchas de las directivas, yo antes lo estaba diciendo y aquí se está refrendando, ¿no?, como muchas vienen de Bruselas, es que vienen de Europa. Y estos informes de seguridad nacional también van a Europa y están obviando precisamente todo este problema que estamos hablando, de la infiltración directamente ante cárteles y por los cárteles dentro de nuestra política y de nuestra economía, ya no dentro de nuestro pueblo, ¿no?, que como es la frontera sur, como puede ser Huelva, como puede ser Cádiz. El problema es que están dentro de nuestras estructuras. Pero es que, claro, este informe de seguridad nacional, y a ello me refiero, que es uno de los problemas que está diciendo el señor Feijo, es que no reconoce precisamente todas estas cuestiones de las que estamos hablando. Segundo, el tema de Melilla, españolas del siglo XV y del siglo XVI, pero es que, precisamente, es el principal también lugar, también de inmigración, curiosamente, siempre tenemos el paralelismo entre el narcotráfico y el problema de la inmigración, pero no estamos hablando del narcotráfico, donde también, y ahí tenemos desplegado a nuestro ejército, tenemos desplegado a nuestra policía nacional y tenemos desplegado a la Guardia Civil y más que tendríamos que desplegar, ¿no? También tenemos el problema de las mafias, repito, de las mafias de la droga, que en este momento también atentan directamente contra nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Ceuta y en Melilla. Y también en Canarias, repito, y también en Canarias. Con lo cual, estamos siempre, ya no alinvigilando, el que no colabora y el que no colabora activamente contra la lucha del narcotráfico, es colaborador necesario para ellos mismos, para los propios narcotraficantes. Entonces, por omisión, por omisión, este gobierno es culpable, por omisión. Pero por acción, repito, por acción, antes lo estábamos diciendo, por no dotar, por no elaborar planes, repito, el informe de seguridad nacional es una auténtica vergüenza. Es una auténtica vergüenza. No reconoce que la franja sur de España en este momento está siendo asaltada, aniquilada, está siendo constantemente vulnerada por la inmigración y por las drogas. Y ese es el informe que va a Bruselas luego. Y ese es el informe que llega a los partidos políticos. Y ese es el informe que utilizan luego como plataforma para elaborar los distintos planes de seguridad que se establecen dentro de lo que es territorio español. Y ese es el verdadero problema. El verdadero problema es que este gobierno es incapaz, al 100%, por omisión y por acción omitiva, de parar esto. Y es lo que tenemos nosotros que en este momento, como bien decía en este caso el señor Feijó, pedirle al señor ministro y al señor presidente de gobierno. Cuestión que ni creo que el ministro ni el señor presidente de gobierno estén dispuestos a hacerlo porque son colaboradores necesarios de los narcoestados y de todas las estructuras que existen en este momento. Lo estoy diciendo desde el principio de la tertulia, que existen en este momento. Son colaboradores necesarios, como poco, de todos ellos. Bueno, por mi parte, de estas diez preguntas que Feijó realizó al presidente de gobierno, Pedro Sánchez, muchas de ellas eran retóricas, evidentemente, preguntas retóricas. No obstante, con respecto al tema marruecos, me parecen bien planteadas. Pero, en lo que respecta a Venezuela, lamentablemente no ha estado afortunado el señor Feijó, porque, evidentemente, cuando le pregunta a Sánchez si va a hacer algo con respecto a que la oposición venezolana pueda presentarse a las elecciones, evidentemente no puede hacer nada y sería deseable que no haga nada porque, con el grave problema que tenemos de injerencias extranjeras en los asuntos de España, concretamente, y esto denunciado por el Parlamento Europeo, las injerencias rusas en los procesos secesionistas y también las injerencias electorales que hemos tenido también por la Fundación George Soros, pues me parece desafortunada la pregunta de Feijó con respecto a que si España va a hacer algo con respecto a los procesos electorales venezolanos. Espero que no haga nada, sobre todo, teniendo en cuenta el grave conflicto diplomático que hay entre Ecuador y México, y México, precisamente por esa injerencia, por ese asalto a la Embajada de México en Ecuador, y así que, bueno, eso también pone sobre el tapete el poco conocimiento a nivel de Estado que tienen, lamentablemente, nuestros dirigentes y eso es lo que tenemos que exigir la ciudadanía. Estos son cuestiones, no baladíes, sino son cuestiones de Estado que un señor que aspira a ser presidente del gobierno tiene que saberlo, evidentemente, que España no puede meterse en los asuntos internos de otros países. ¡Gracias!